¿Cómo les va? Hoy, de una manera inusual, damos comienzo a nuestro Defensa 2000 de todos los martes. Este fin de semana no hubo disputa del torneo de primera vez y, por supuesto, esta cancha, este estadio, no tuvo la vibración que habitualmente tiene cuando se presenta el equipo de los halcones. Cuando Defensa y Justicia pone aquí en el campo de juego todo en juego, todo ese prestigio que ha ganado en el fútbol argentino. Esas tribunas tampoco están pobladas por el fervor de la gente. Pero queríamos mostrarles a ustedes este escenario, así, tal vez sin la pasión que hace que tenga un clima muy especial cuando el partido está en disputa. Con este campo de juego donde tantas cosas se dirimen, donde tantas pasiones se ponen en juego, donde tanto talento se pone en competencia. Aquí entrenaron, jugaron amistosos, se prepararon para el próximo compromiso la gente de Defensa y Justicia. Y nosotros abrimos el Defensa 2000 de hoy desde aquí porque también llevaremos para ustedes testimonios, conversaciones, un poco balance de lo que hizo Defensa hasta el presente para compartirlo con ustedes. En instantes nada más, después de los títulos, todo el material que le prometemos habitualmente en Defensa 2000. ¡Gracias! 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 Hoy comenzamos de una manera distinta nuestro encuentro semanal. Como todos los martes, por Canal 6, este espacio destinado a todo lo que tiene que ver con Defensa y Justicia, Defensa 2000. Hoy vamos a comentar lo que tiene que ver con el fútbol de defensa, pero no con un partido en especial. Todos saben, el sábado pasado no hubo fecha de la primera B, sí la habrá el sábado que viene, la penúltima de este tramo, donde se define el primer ascenso a la divisional B nacional. Allí están las aspiraciones fundamentalmente de Tigre y de Chacarita. Y expectante defensa que tiene asegurado ya un puesto en el octogonal. Cuanto más arriba termine, mayores son las posibilidades. El equipo de Villa se está preparando, hizo unas prácticas intensas, algunos amistosos con las mismas divisiones inferiores del club. Hay algunos jugadores que no van a poder estar por haber sumado cuatro amarillas. De todo esto estaremos hablando. También vamos a hacer con Villa un pequeño balance. Y le pedimos, sin hacer una tabla de calificación, que nos describiera las virtudes y los defectos, si es que los tienen, de algunos jugadores fundamentales en la estructura de Defensa y Justicia. A ver si los conocemos un poquito más a fondo. Paralelamente vamos a ofrecer algunas imágenes de estos jugadores y también la opinión de ellos mismos. ¿Cómo se ven a sí mismos estos jugadores de defensa? ¿Dónde creen que deben trabajar para mejorar? Como todos los martes vamos a tener alguna pregunta, algún concurso que nos sirva para esta ida y vuelta. Para que usted nos llame, para que usted se comunique con nosotros. Vamos a estar sorteando el concurso de la semana anterior por la pelota que pone en juego Girón Propiedades y también por la camiseta, que ya resolvimos instituir semanalmente como un premio más. Entre todos los que acierten en los llamados, entonces estará en juego la pelota y la camiseta. La pregunta de hoy, para que ya ustedes comiencen este juego de comunicarse con nosotros y de mantenernos intercomunicados, es muy simple. No hubo fútbol, lo vamos a hacer con referencia a la visita que tuvimos el martes pasado aquí en Estudios. ¿Qué jugador de Defensa y Justicia nos acompañó durante el programa pasado? Nos dice de quién se trata, nos llama al 255-1882, 255-1882, y hoy vamos a agregar otro teléfono. Nos sugerían que, bueno, tenía inconvenientes todo el mundo para poder comunicarse, felizmente son muchos los llamados, le daba continuamente ocupado. Hoy agregamos el 255-8041. Entonces, 255-8041 y 255-1882. Los teléfonos de la producción de Defensa 2000 nos dicen quién estuvo, qué jugador estuvo con nosotros el martes pasado, y empezamos a jugar por la pelota que pone en juego Girón Propiedades y por la camiseta. Nos vamos a ir simplemente a recordar, a recibir a los amigos que hacen posible el programa, que sin ellos sería muy difícil sustentar este trabajo de todas las semanas. Periódicamente, tratando de ofrecérselo a ustedes de la mejor manera posible. Pero después de esa presentación, tendremos aquí también un momento muy especial. Defensa tuvo la oportunidad de tener una serie de elementos deportivos, algunos para utilización propia, y otros pensando en que esa motivación que se tiene permanentemente de incentivar, de motorizar la práctica del deporte, debe ser compartida con otras instituciones que estarán aquí y de lo que vamos a estar hablando nada más que en un minuto. Hoy no estoy solo, nos acompañan dos integrantes de la subcomisión de prensa del Club Defensa y Justicia. Oscar Derrico, además, integrante de Defensa 2000. ¿Cómo te va? Muy bien, Rodríguez, muy bien. Con una buena noticia, ya la vamos a compartir. Omar Rodríguez, ¿cómo andás? Secretario del Club, además, integrante de la prensa. ¿Qué tal hoy, Roseli? Bueno, el otro día hablamos de que en la reunión de los periodistas deportivos, había internado como uno de los mejores técnicos de la divisional a Julio Ricardo Villa. En el primer año, como técnico, ya alcanzó tal merecimiento. Pero no mencionamos algo que vale la pena y que lo hacemos ahora porque lo habíamos obviado. También fue ternada la subcomisión de prensa por ser una de las instituciones que mejor atiende al periodismo. Bueno, ¿cómo se elabora ese trabajo? ¿Y desde dónde arranca? Porque creo que hace rato que hay buena imagen en la atención del periodismo, ¿no? Bueno, el trabajo con Omar hace tres años lo venimos haciendo. Y bueno, todo pasa por atender bien a la gente, al periodista que viene al club. Darle lo que necesita, el servicio, la cabina, la credencial, todo pasa por ello. A veces, Omar, no está directamente relacionado con todas las posibilidades del club. Hay clubes que tienen instalaciones mucho más importantes o comodidades mucho más importantes, pero lo que se valora y mucho es la atención personal, ¿no? La voluntad que hay en el club para atender bien. Sí, no hay duda que nosotros a lo largo del tiempo que estamos en... O sea, que estuvimos en la función esa de atender al periodismo, hemos tratado de que se sientan cómodos y como en su casa. Y estar pendientes de lo que necesiten. Bueno, hablamos de... Yo había anunciado que había un tema especial que también nos producía satisfacción. Vamos a tener imagen de una serie de elementos que el club ha logrado y que entendió de que era una buena manera de integrarse con las demás instituciones en esto de promover el deporte para acercarse y compartirlo. ¿De qué se trata? ¿Cómo piensan instrumentar esto, Oscar? Bueno, la idea es que el Club de Defensa y Justicia, con lo poco que puede, tratar de ayudar a otras instituciones que están en la misma actividad que nosotros, parecidas o diferentes. Dentro del deporte. Dentro del deporte, bueno, acá conseguimos pelotas de básquet, de bola, de redes, balas. Entonces, tratar de... Cabalinas. Cabalinas. Tratar de integrar nuestro club con los demás de esta manera. La idea hoy es entregarle a cuatro instituciones. A cuatro. Creo que... Una no... Todavía no llegó. Bueno, pero lo hacemos con las tres que están y después nos reservamos por la duda de que llegue en algún momento durante el programa. Convocamos entonces, si te parece, a Daniel Guarazzi, que nos visita, secretario del Club Varela Junior. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, Daniel, ahora tiene pinta de ejecutivo porque es todo profesional, pero es deportista, esencialmente, ¿no? Antes que todo, deportista. ¿Qué practicaste? Yo sé, pero cuéntalo. No, de chico he jugado al tenis, al básquet y, bueno, y al fútbol, ¿no? Que es la gran pasión. ¿Y ahora? Y ahora me dedico nada más que a jugar al tenis. ¿El padre? El padre de vez en cuando. ¿No es incompatible? No es incompatible, no. Lo que pasa es que el padre ha sido una actividad que ha crecido mucho y, últimamente, no tiene el alcance que ha tenido. No hay mucha competencia. Y entonces hemos vuelto un poco al tenis, que es el deporte de toda la vida, ¿no? Tu apellido está emparentado con el Club Varela Junior, ¿no? Sí. No solamente por vos. No, sí, sí. Ya tiene algún antecedente. Bueno, los dejo entonces para que sea receptor, aunque sea simbólicamente. Algunas de las actividades que practica el Club Varela Junior, ¿no es cierto? Sí, me gusta el tenis, estas son... Sí, me gusta el tenis. Gracias. ¿Y el básquet? Te vamos a llevar a llegar a las pelotas. Bueno, esto que se hace informalmente, pero preténdense esta integración y esta motivación que sabemos que ustedes tienen con respecto a movilizar, sobre todo a los pibes, alrededor de las distintas disciplinas, y que si esto sirve como para que el empujón sea un poquito más grande, mejor. Bueno, yo en nombre de la institución se los agradezco profundamente, es una importante colaboración, les deseo los mejores éxitos deportivos y sociales, y que sepan que nuestra institución está a disposición de lo que necesito, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por venir y saludos a todas las familias. Estamos por acá, después lo alcanzamos. Bueno, seguimos nosotros. Osvaldo Fernández es vicepresidente del Club Nahuel, otra institución importante, Florencio Varela, integrada a esto de movilizar a los chicos y a los grandes también, obviamente. Uno generalmente centra la atención a los chicos porque me parece que son los que más necesitan de estos ámbitos que abren las instituciones, ¿no? Sí, realmente siempre uno trata de colaborar, en este caso yo estoy en el Nahuel, ¿no es cierto? Y bueno, como otras personas están en otros clubes, también tratan de promover el deporte, promover lo que uno está, que le gusta. A mí me gustó siempre hacer todo tipo de deporte, y bueno, en este caso estoy abocado en el Nahuel. ¿En el Nahuel qué disciplina tiene? Bueno, en el Nahuel estamos ahora con disciplina, tenemos patín, tenemos gimnasia acrobática, tenemos volei, tenemos físico-culturismo, tenemos ping-pong, que hay un chico que anda muy bien, que está participando de muy buen nivel, igual que gimnasia acrobática, que hay un chico que uno va a representar a Florencio Varela, que está muy bien rankeado, que ya creo que está en los tres o cuatro chicos mejores para ir a competir afuera. ¿Y en temporada natación? Claro, sí, bueno, por adaptación, y bueno, después siempre algunas cositas más hay, ¿no es cierto?, que se van acoplando, qué sé yo. Estamos tratando de introducir todo lo que puede hacer un deporte dentro de la institución, cualquiera que sea, que aquellas personas que a lo mejor tienen interés, como, qué sé yo, se pueden meter. Se lo puede agregar. Bueno, participamos entonces en este momento, que simbólicamente te vas a integrar con algunos de los elementos, y que sirvan, como decíamos con Daniel Guaraci, para que simbólicamente sea un empujón para que la cosa siga. Después te ayudamos, pero por lo menos simbólicamente hay algo más, pero decíamos que lo hacemos en cámara simbólicamente, pero sabemos que después lo vamos a acomodar como para que la cosa no sea tan gravosa para que sea pesada para vosotros. Bueno, yo quiero agradecerle a todos ustedes por esta, la verdad que es un halago para mí que estar presente acá con usted. Lo bueno sería que esto que iniciamos por ahí sirva de punto de fin inicial, no sé, para qué, pero para otras cosas que se puedan hacer juntos, ¿no? Muy bien. También, como decía el compañero acá de Defensa de Adela Junior, también el Club Nahuel está a disposición de ustedes para que lo que necesiten. Gracias, Fernando, muy amable. Y ahora le pedimos a Antonio Améndola, que también nos acompaña, de la Liga Atlética del Sur, con quien también, yo supongo que... ¿Qué tal, Améndola? Gracias por venir, ¿eh? Buenas tardes, gracias. Esto que estaba mirando yo desde el principio, debe ser para usted, ¿eh? La jabalina. Una de las actividades... ¿Hay chicos que la practican en Varela? Sí, pocos, por ahora pocos. Porque no es una disciplina que tenga muchos adherentes, ¿no? No es masivo, por lo menos. Lógico. Ahora, con el asunto de los torneos bonaerenses, ya el año pasado ya se empezó a implementar, y este año empezamos a incentivarlo más. ¿Y cómo se organiza la Liga? Bueno, la Liga la componen instituciones de todos los torneos de Varela, y vienen instituciones de afuera, de Chascomú, de Avellaneda, de Villa de Lina. ¿Y dónde practica la gente de Varela? La gente de Varela practica acá en la Estación Monteverde, algunos. Otros practican en el Barrio Parque, otros practican en Villa del Plata. ¿En la plaza? En la plaza de Villa del Plata. Bueno. En la plaza de Varela. A los demás, a Guaraz y a Fernández, les dijimos que se llevaban algo y los demás se lo arrimamos. A usted se le va a poner más fea la cosa. Porque además de las jabalinas y de algunos otros implementos, están las balas también. Que recién estábamos intentando moverlas y, bueno, habría que pedirle a algunos de los que las practican que se las vengan a llevar, ¿no? Bueno, hacemos el formal entonces... ¿Vos mando a la jabalina solamente para que no...? Las balas te las cargamos. Las balas van con el cañón. Bueno, un millón de gracias. Desde ya, como dijeron los antecesores a mí, la Liga Atlética del Sur está a su entera disposición. Bueno, nosotros buscamos esta integración porque por lo menos hay un denominador común que obviamente está, ese espíritu amateur de empujar instituciones sin ningún tipo de interés especial, salvo el de ampliar cada vez más el ámbito de la práctica del deporte. Que entre otras cosas, y esto es redundante pero vale la pena decirlo, sabemos que es una manera de ocupar positivamente el tiempo libre y evitar que las desviaciones hacia otros vicios que negativamente crecen en la comunidad tengan campo donde desarrollar. Exactamente, ese es el fin de las instituciones que componen la Liga Atlética del Sur. Sacar la mayor cantidad de chicos de la calle. Améndola, gracias. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí se va a hombre con las cinco jabalinas. Después vamos a pedir a Rodríguez o a Dirrico que levanten la bala, a ver si se han ido. Me parece que falta entrenamiento. Bueno, creo que es positivo, ¿no? Da gusto hacer este tipo de bloques porque además de charlar con gente amiga que está en instituciones y poniéndole el hombro a esto de la labor comunitaria, tener la opción de facilitar ciertos elementos que a lo mejor monetariamente no son demasiado trascendentes pero que simbólicamente creo que es importante porque nos sirven también para esta integración institucional de la que hablábamos. ¿Seguimos trabajando, Ger? Seguimos trabajando. ¿Usted al control? Al control. Y Rodríguez, gracias por estar con nosotros. No, gusto. Siempre apoyando a todos los que se han ido. Gracias por el programa. Gracias. Muy comentado. Bueno, te agradezco. Nos vamos a la pausa nosotros y después volvemos con todo el material específico que habitualmente tenemos para ustedes. La pelota que está en juego, puesta porque dieron propiedades para el concurso semanal. Esta vez preguntamos, ¿quién es el jugador que nos acompañó la semana pasada? Que estuvo aquí en estudios y nos acompañó durante todo el programa. ¿De qué jugador se trata? Nos llama al 255-1882, 255-1882 o 255-8041. Agregamos otro teléfono para su comodidad. Al 255-8041, allí están en pantalla. Nos dice qué jugador estaba aquí acompañándonos en el programa de la semana anterior y entra en el juego por la posibilidad de llevarse la pelota que pone Girón Propiedades y también la camiseta de defensa, el otro premio que hemos instalado desde la semana pasada. No pudieron retirar en estudios, obviamente sí lo hicieron de forma efectiva, los premios de la semana pasada, las dos personas que lo ganaron. La pelota fue para Santiago Rainieri y la camiseta para Sergio Capandelli. Los dos tienen distinto tipo de compromiso, escolar y laboral, y no podían estar presentes a la hora del programa. Pero de cualquier manera cumplimos en reiterar quienes habían sido los ganadores. Y ahora le pedí a Omar que se quedara, que me diera una mano, porque ustedes recordarán, la semana pasada preguntamos, ¿quién había sido el jugador que hizo ese golazo en cancha de Quilmes ante Lanús y que también habíamos emitido aquí en el programa de Defensa 2000? Se trataba del Colorado Yanir. Entre los que hayan acertado, otra vez, ponemos en juego la pelota y la camiseta. A ver, obviamente sin mirar, agradecemos de paso la cantidad de llamados que nos obligan a poner un teléfono más porque nos dicen que a veces les da ocupado y les dificulta la llamada. La certificación de que ustedes están allí del otro lado pendientes de lo que hacemos y que también nos acercan sugerencias y nos acercan también opiniones que a veces son correcciones. Después tengo que buscar por aquí porque uno de los oyentes de la semana pasada nos dijo que habíamos dado mal el resultado de la sexta, creo, división. Ya vamos a ubicarlo porque no queremos dejar de acusar recibo cuando se trata de comprender que del otro lado está la gente atenta. Nos dijo que contra Cambaceres, la sexta división, Defensa había ganado 2 a 1. Yo realmente, soy absolutamente sincero, no me acuerdo si lo dije bien o mal. Pero vale la pena la aclaración y cumplir con el oyente, con el televidente que nos hizo la salvedad. Bueno, Omar Rodríguez sacó el primer llamado y acertó. Claudia Cocucci, Colorado Yanir. Confirmá, Omar. Claudia Cocucci, entonces se hizo acreedora a la pelota que pone en juego Girón Propiedades. Ya tenemos el número telefónico, vamos a comunicarnos y en el próximo programa la vamos a invitar a que nos acompañe para hacer efectiva la entrega de la pelota. Otra vez, revolvemos y mirar y entonces buscamos al ganador de la camiseta. La hermosa camiseta de Defensa y Justicia. No es segundo premio, sino que es un premio más. Bueno, aquí lamentablemente Diego Rey se equivocó. Nos dice que el jugador que había hecho el golazo era Oste. Que Oste hizo muchos golazos, pero no este del que hablábamos, ¿no? A ver, buscamos otro. Aquí acertaron, ¿eh? Marcos Zitner, Colorado Yanir. Zitner me suena el apellido, ¿eh? Zitner fue un jugador de Defensa y Justicia de la primera etapa de Defensa y Justicia. Cuando arrancamos. Cuando arrancó Defensa en la AFA, un marcador realmente muy, pero muy importante. Bueno, Marcos Zitner se gana la camiseta. También tenemos el teléfono y vamos a ubicarlo para que la venga a retirar en la próxima audición de Defensa 2000. Allí estará entonces la opción de hacerles entrega en cámara de estos presentes que continuaremos instaurando semana a semana para que usted siga participando activamente, como lo hace ahora, de este nuestro programa. La pretensión es incentivar el ida y vuelta. Tenerlos allí expectantes no solamente para disfrutar del programa, si es que se los disfruta, sino también para que nos marquen inquietudes, errores, si es que los hay, seguramente los hay. Y además, cuáles son sus apetencias en cuanto a mejorar el programa. ¿En qué les parece que podemos seguir avanzando? Una cosa que ustedes propusieron, que estaban los planes, pero que le incentivamos a partir de la propuesta de ustedes, es presentar semana a semana chicos de las inferiores. Y hoy, tres de ellos tienen la opción de mostrarse ante Defensa 2000 para que todos ustedes los conozcan. Miguel Ángel Avene, clase 75, 18 años, juega de volante, 5, 8, 10, es hincha de boca y le gusta márcico, nada menos. Vive en Solano, anteriormente jugó en Los Andes, uno de los valores de las inferiores de Defensa y Justicia. Fermín Alejandro González, clase 76, 18 años, independiente, le gusta, es hincha. Cuando le pregunté qué arquero de arquero juega, me dijo el arquero de Dinamarca, que no me atrevo ni siquiera a pronunciar el apellido, Peter es el nombre. Y en cuanto a los arqueros locales, me dijo, me gusta mucho Gagliardi, un arquero de las inferiores de Defensa. Este es Pablo Ramos, tiene 19 años, es volante por izquierda, es hincha de boca y de Defensa. Tres de los protagonistas del fútbol inferior de Defensa y Justicia. Ahí estaban, presentados como lo hacemos habitualmente y esperamos tenerlo durante muchísimo tiempo para que todos los chicos de estos planteles tengan la opción de mostrarse y si esto de alguna manera sirve de incentivo para que se metan mucho más en esto de la práctica del deporte, más allá de soñar con el fútbol de primera, con el estrellato, con el profesionalismo, mucho mejor. Esa es nuestra intención, que además es la de mantener continuamente el contacto con ustedes. Les reiteramos que está en vigencia el concurso por la pelota y la camiseta, 255-1882 y 255-8041, que jugador nos acompañó el martes pasado. Nos contesta y empieza a jugar, a intervenir y si quiere opinar, obviamente bien recibido será su sugerencia y su opinión. En esta semana sin fútbol, en la cancha también nos encontramos con Luis Giannini. Un colaborador del técnico Villa, un hombre que sale con la tercera, sobre este tema charlamos con él. El técnico del plantel profesional Julio Ricardo Villa, ¿no? Sí, así es. Estoy trabajando prácticamente como si fuera un ayudante de campo de él en la tercera división. ¿Cómo se concreta ese trabajo? Hay que tener la misma filosofía de fútbol, hay que tratar de transmitir lo mismo que transmite él, ¿no? Sí, yo pienso que a mí me gusta el fútbol que le gusta a él, es un fútbol abierto, un fútbol de entrega hacia el espectáculo. Luis, además de, obviamente la tercera siempre sufre esos cambios que producen la necesidad de la primera, por decir, hay chicos que tienen que ir a cubrir puestos a la primera, esto impide que sea demasiado coherente la formación de la tercera, ¿no? Es lógico, la tercera se comprende los jugadores que quedan de la primera división y se le agregan jugadores de chicos que están trabajando en divisiones inferiores. No es el trabajo prácticamente que sería el ideal, el ideal sería trabajar con un grupo, un grupo de league especial, y de 15 o 18 jugadores. Y bueno, pero así están dadas las cosas y hay que cumplirlas. Cuando a la primera le faltan algunos de los que se llaman titulares, tienen que jugar a esos chicos de tercera división. ¿Cuál es el régimen de trabajo de la tercera durante la semana? ¿El mismo del plantel superior? Están trabajando con primera división. ¿Y la vinculación con el trabajo de los inferiores también se hace con los responsables técnicos de cada división? No, se le pide a divisiones inferiores los puestos que hagan falta o lo que haga falta. ¿Pensás que en este trabajo hay respaldo, respuesta para integrar el futuro plantel profesional de los años por venir de defensa? Bueno, yo pienso que en primera hay varios chicos que empezaron en divisiones inferiores. Si ese trabajo continúa, van a seguir surgiendo. Es decir que la posibilidad de tener gente del club integrando a la primera, como es el sueño de todo el mundo, es factible. Sí que es factible, creo que sí. Gracias Luis, muy amable. No, gracias a vos. Luis Giannini, colaborador de Villa, como señalaba, el hombre que está allí trabajando con la tercera, modestamente, silenciosamente, el grupo de gente que conforma este plantel de mucha gente que está respaldando el fútbol importante de defensa y justicia. Otro protagonista del plantel superior. En la cancha encontramos, practicando, y charlamos con él, Mariano de la Fuente, importante hombre que no estará el próximo sábado porque tiene cuatro amarillas. Me decías que todavía estás buscando tu mejor estado físico, ¿no? Tu mejor puesta a punto. Sí, todavía no estoy del todo bien. Por eso, bueno, Ricardo decidió que el partido con el porvenir fuera al banco para ir tomando ritmo. Había jugado un tiempo en tercera ese mismo partido. Y, bueno, espero que estos 20 días que tengo ahora para ponerme bien físicamente me sirvan y pueda estar en Chacarita lo mejor posible. 20 días porque, recordemos, el próximo sábado vas a tener que purgar la fecha de suspensión por las cuatro tarjetas amarillas. Y después, bueno, viene esa parada con Chacarita que, más allá de que defensa a lo mejor no llega con la posibilidad de llegar a la punta, igual es un partido muy especial, ¿no? Sí, por el entorno que va a tener. Bueno, ellos creo que van a preparar la fiesta y espero que nosotros se las neguemos un poquito, ¿no? Porque... Por lo menos que la fiesta sea defensa. Claro, ¿no? Para decirlo en positivo. Yo no sé si la fiesta va a ser nuestra. Yo espero que la fiesta nuestra sea en el octogonal. Que me tengo mucha fe porque, bueno, el equipo demuestra que de visitante se hace muy difícil. Y, bueno, de local ahora no está teniendo la racha negativa que tenía antes, pero se está haciendo más fuerte. Mariano, en esta disputa por la punta entre Chacarita y Tigre, ¿quién te parece que tiene más posibilidades? Es muy parejo porque me parece más compacto Chacarita. Tigre lo veo muy bien de la mitad hacia adelante y lo veo muy mal de la mitad hacia atrás. Aparte me lo demostró en el partido con defensa de que en cuanto se lo apura un poquitito, hacen agua. Pero, bueno, yo creo que Chacarita tiene un equipo más compacto, una defensa, creo. No creo, estoy seguro que tiene la defensa menos vencida del campeonato, la delantera más goleadora del campeonato. Y no es que van a jugar tres o cuatro partidos, sino que van 32. Así que creo que Chacarita tiene muchas posibilidades. Lo que salva a Tigre es que, bueno, se juega en su cancha, ahí siempre se hace difícil y, bueno, puede ser que eso le sea muy beneficioso. Con ese mismo criterio y razonamiento, supongo que preferís a Tigre y no a Chacarita como enemigo en el octogonal. Mirá, soy un poco contradictorio. Yo prefiero que gane Tigre porque creo que, a mi entender, el que pierde la final queda muy mal. Entonces sería un rival menos. Si te pones a pensar que son Chacarita y Tigre, dos equipos de real importancia, que queden disminuidos anímicamente para el octogonal sería muy importante. Pero, bueno, yo quisiera que sea Tigre. ¿Qué le falta de defensa para ser candidato en el octogonal? Yo pienso que no le falta nada. Es un equipo joven que se armó recién este año. La primera rueda la regaló porque se estaba armando. Y en la segunda rueda demostró que le puede hacer frente a cualquier equipo. Perdió tres partidos, de los cuales yo pienso que perdió dos muy mal con Canva Ceres y con Atlanta. Tuvo la mala suerte de encontrar una noche a Tigre muy inspirado y nada más. Yo pienso que defensa, que lo demostró en esta segunda rueda, que está segundo y nadie le regaló nada. Todo fue por mérito propio. Gracias, Mariano, y suerte. No, gracias, voy hasta siempre. Allí estaba el testimonio de Mariano de la Fuente. Un jugador temperamental, un jugador con carácter, con garra, con mucho amor propio a la hora de ir a buscar un resultado. Y también con mucho amor propio a la hora de tratar de evitar que el delantero rival pase por su costado. No va a estar el próximo sábado, es uno de los que tiene cuatro amarillas. Hay varios, Flores es otro. Hay jugadores que obviamente van cargándose de amarillas y sabemos que con esto de la nueva reglamentación, de llegar a cuatro, tienen automáticamente una fecha de suspensión. Todavía no está el equipo para el próximo sábado para enfrentar a Deportivo Merlo aquí, en cancha de Defensa y Justicia, en el penúltimo partido de esta parte de la aspiración. Porque, claro, de aquí surgirá alguien que ascienda en forma directa. Mejor dicho, que vaya a disputar, si gana Chacarita, será Chacarita que ascienda en forma directa. Pero si es otro que seguramente podría disputar esa posibilidad tigre, entonces tendrían que dirimir entre ellos quién asciende en forma directa. El restante, con aquellos que se clasifiquen para el octagonal, van a disputar el segundo ascenso, la segunda opción para ascender al Nacional B. Nos vamos a ir a la pausa, pero tenemos mucho más todavía. Le recordamos otra cosa que debimos mencionar al comienzo y no lo hicimos. Sin que signifique un hecho trascendente, hoy cumplimos 10 emisiones aquí, por Canal 6, con Defensa 2000. Con esta propuesta que iniciamos y que nos sentimos muy bien de compartir con ustedes, porque encontramos el eco inmediato en todos ustedes. El impulso a través de la sugerencia, de la crítica, esos llamados y esos encuentros en la calle y en la cancha, que nos sirven y mucho, y nos damos cuenta de que la audición era algo que ustedes requerían. No porque uno lo haga mejor o peor, sino porque la necesidad de la existencia estaba latente en todos ustedes. Antes del final vamos a compartir un brindis. Pero decíamos, después de la pausa, hay un trabajo de Oscar de Rico, con un clip, con jugadas, con identidad de los jugadores, con imágenes de los jugadores, que vale la pena que lo veamos juntos. Y también, esa charla en dos tramos con Villa, donde vamos a analizar un poquito, primero la actuación de defensa en esta parte del torneo, y después, individualmente, algunos jugadores, cuáles son sus características, después de la pausa. Seguimos en Defensa 2000, y habíamos prometido algunas imágenes y algunas informaciones para ir acercándose hacia el final, pese a que queda mucho todavía, ya le anunciamos algunas de las cosas. Si quiere nos sigue llamando, 255-1882, 255-8041, nos contesta, nos dice, quién fue el jugador que nos acompañó la semana pasada, quién estuvo aquí con nosotros. Y entra en juego por la pelota y la camiseta. Todos los lunes, por la noche, Defensa mantiene reunión de comisión directiva. Allí se debaten los temas importantes, se resuelven la continuidad de la actividad del club, se toman decisiones, pero también hay lugar para la camaradería para compartir un momento agradable y para terminar alrededor de una buena mesa. Queremos que usted se meta en una de esas reuniones y también que se acerque a la mesa de la cena final. Fíjese. 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 La primera parte podría servir como testimonio de todo lo que se trabaja y también para que las respectivas familias vean la justificación de por qué de la ausencia de los integrantes de la comisión en el ámbito familiar los lunes a la noche. La segunda parte ya no es tan esforzada, pero de cualquier manera un momento que vale la pena compartir. En la continuidad, algo de lo que ya le habíamos hablado, el trabajo de Oscar de Rico, juntando imágenes, apretándolas, dándole cierto sentido, jugadores, entrenamiento, un clip para compartir con ustedes. Gracias. 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 El entrenamiento fuerte, intenso, con vistas al próximo compromiso, el del sábado a las 15 y 30, a partir de las 15 y 30, en cancha de Florencio Varela en el estadio Norberto Tomaguelo, defensa recibe al descendido Deportivo Merlo. Recordemos que no estarán en defensa ni Flores, ni De La Fuente, ni Rivero, que tienen cuatro amarillas. Todavía no decidió el equipo que va a salir a la cancha, el técnico Villa. De cualquier manera recordemos que la mayor atención de defensa ahora, además de terminar ganando en este torneo, es pensar ya en el octogonal. Tratar de lograr el segundo ascenso vía el octogonal. Si defensa termina en la mejor posición, le tocará jugar con los últimos clasificados. Y de allí está el beneficio de seguir sumando puntos. Veíamos a los jugadores, veíamos el entrenamiento, allí estaba supervisando todo, dando indicaciones, Julio Ricardo Villa, un técnico que en un año logró un montón de cosas que proponía cuando comenzaba. Cuando comenzó esta tarea como técnico, como primera vez en defensa y justicia. Un club que además lo vio terminar su carrera como futbolista. Aquí, todos ustedes saben, recorrió mucho mundo y mostró la calidad que lo identificaba jugando al fútbol. Piensa con la misma claridad con la que jugaba. Por eso le pedimos precisiones sobre cómo fue este año para defensa y justicia, qué balance hace de la participación del equipo. Julio Ricardo Villa, para defensa se acerca obviamente el fin de un ciclo, este torneo, que creo que fue exitoso, ¿no? Yo creo que sí. Cuando uno está por terminar el año y la campaña ha sido buena, no queda otra manera de calificar esto que exitosa. Pero bueno, yo creo que el fútbol debe ser siempre así. Me parecería que uno tiene que siempre luchar en las posiciones de arriba y de cualquier manera no es fácil. Todos cuando inician un campeonato quieren tirar las mismas pretensiones. Defensa este año tuvo la suerte y el buen juego y buenos jugadores como para conseguir este situal, ¿no? Además, en lo personal, te iniciás como técnico y lográs hasta el reconocimiento de los periodistas deportivos que te ubican entre los mejores técnicos de la categoría. Bueno, yo creo que eso para mí ha sido una suerte porque yo digo que y esto no es ningún verso ni descubrir nada. El fútbol lo hacen los jugadores y simplemente uno es el orientador y en este caso yo tuve la suerte de orientar un buen equipo con buenos jugadores. Así que de cualquier manera es muy interesante decir que el primer año que uno se inicia en esta profesión tenga de alguna manera un reconocimiento. Es reconfortante y da muchísimas ganas de seguir, ¿no? De ponerle toda la fuerza que uno tiene adentro para seguir progresando. En este proceso que tiene el fútbol cada vez que se inicia una etapa como la que iniciaste vos en defensa generalmente se necesita más tiempo. ¿Vos lograste resultados y demostrar la posibilidad de que lo tuyo vale y se puede aplicar me parece en corto tiempo más allá de traspíes iniciales? Yo creo que sí. Mira, fundamentalmente yo quería tener una prueba como técnico porque considero que alguna de las metas o armas que a mí me parece que debe tener un entrenador eran cosas como las que intenté yo y que el éxito está siempre cerca alrededor de esas cosas. Así que realmente fue muy positivo y yo digo que siempre voy a estar agradecido a defensa, a Rodolfo, a Genú, a todos los que en algún momento pensaron de que yo podía ser técnico de defensa porque creo que si no me hubieran conocido como persona o como jugador antes era muy difícil que alguien me viniera a contratarme. Así que yo voy a estar realmente agradecido siempre a defensa si es que tengo la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Julio, justamente la última pregunta de este tramo de la charla está vinculado con eso. ¿Cuánto creciste desde que dijiste sí, voy a ser técnico a este presente defensa? Creciste obviamente como técnico, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo que pasa es que también uno va reafirmando sus convicciones. Es decir, porque si las convicciones de uno pasan también por conseguir resultados y una buena campaña esto se hace mucho más sólido porque yo hoy ya tengo otra posibilidad de vender de alguna manera lo mío por decirlo. Antes no tenía ni experiencia y lo que yo vendo por decirlo de alguna manera pareciera que es bastante atípico en este momento del fútbol argentino donde se sufre se lucha se corre y no se juega entonces hoy yo he crecido en el sentido de que tengo un año a lo mejor sobre mis espaldas para que me respalde lo que yo digo así que en ese sentido he crecido y como te decía muy agradecido a la gente de defensa, ¿no? El octagonal obviamente va a ser la gran posibilidad de defensa me parece para pelear el ascenso ¿en qué porcentaje? ¿cómo lo ves al equipo con posibilidades de llegar justamente a esa meta? Bueno, yo creo que el octagonal es algo totalmente distinto a un campeonato a un torneo son partidos de mucha tensión de muy poca posibilidad de recuperación yo creo que defensa está en una inmejorable posición porque va a llegar a este octagonal muy fortalecido anímicamente muy fortalecido futbolísticamente y creo que como te decía antes vamos a tener una situación privilegiada pero el fútbol es tan ilógico que es imposible predecir lo que puede pasar yo tengo muchísima fe creo muchísimo en los jugadores que tengo y eso es importantísimo ¿Chacarita o Tigre para el ascenso directo? Yo creo que a mí me parece que Chacarita ha sido el equipo más sólido del año por decirlo de alguna manera es decir ha perdido uno o dos partidos en todo el año en este torneo o invicto me parece más sólido Tigre me gusta mucho más de mitad de cancha hacia adelante es decir es un fútbol más ofensivo más pensando en el arco de enfrente y eso me gustaría realmente ver una final entre los dos yo optaría porque Tigre clasifique ahora como ganador del clausura y me gustaría ver una final en dos estilos totalmente distintos de fútbol y yo de alguna manera soy un poquito hincha del de Tigre porque a mí me parece que es el fútbol que se debe practicar siempre si seguimos elaborando el pensamiento como rival para el octogonal Tigre o Chacarita entonces cuál es más vulnerable bueno yo digo que Tigre en el sentido de que va hacia adelante y eso a veces produce algunos claros en defensa de alguna manera es la propuesta también de defensa así que me parece que sería un lindo partido como el que salió el último partido que jugamos de local en Tigre que yo digo que el 4 a 2 desfavorable defensa no fue el fiel reflejo de lo que ocurrió en la cancha pero por eso te digo el fútbol es a veces impredecible y termina de esa manera yo quedé muy conformo con aquel partido y yo digo que defensa y Tigre otra vez tendrían la posibilidad de ofrecer un buen espectáculo como aquella vez Defensa, Tigre y algún otro de alguna manera le dan un mentiza que el axioma más o menos vulgar de que en la primera vez o en el ascenso no se puede jugar buen fútbol yo eso lo discutí antes de haber iniciado mi etapa como defensa pero nadie a lo mejor me creía o pensaba que podía ser cierto yo sigo sosteniendo que el fútbol se puede jugar en cualquier división dependés de jugadores y que le des confianza bueno yo en ese sentido intenté siempre jugar hubo partidos en que defensa no jugó bien eso es intentarlo es una cosa y jugarlo es otra pero yo digo que permanentemente uno tiene que pensar de que se puede jugar y que se puede jugar bien vamos a hacer una pausa en la charla pero en la competición pasada recordamos y pusimos como motivo de una pregunta y de un concurso aquel gol de Janine en la cancha de Quilmes ante Lanús tal vez recordarás porque justamente el pase creo que de Taco fue tuyo y el colorado le pegó desde muy lejos y muy bien si yo creo que si el otro día algunos de los muchachos lo vieron y yo siempre predico eso yo digo que el fútbol es lindo el fútbol bien jugado es lindo entusiasma y de alguna manera creo que ellos se han ido convenciendo los jugadores de aquí de defensa de que pueden jugar bien y de que pueden gustar y que ese fútbol es el que trae gente a las canchas y bueno como te dije creo que ellos lo interpretaron muy bien están motivados y están con ganas de aportarle algo a este fútbol alicaído que tenemos hoy vos sabés que no es motivo de halagarte porque estamos charlando pero en esa jugada cuando yo la comenté en su momento decía que había dos elementos fundamentales de este fútbol que vos ahora proponés la pelota viene de derechas izquierda y defensa en ofensiva la pierde vos lo corres al defensor y desde atrás no sé si lo recordás se la pellizcas no yo la vi el otro día se la pellizcas él pierde la salida la toma Ramírez te la da vos de taco se la das a Janine y el gol es decir la belleza conceptual del gol y el trabajo de la recuperación de un delantero por supuesto que en ese fútbol ofensivo que uno predica es simplemente cuando tiene la pelota y cuando no tiene la pelota el fútbol es sacrificio es lucha es trabajo entonces yo pretendo que mi equipo tenga la mayor parte del tiempo la pelota para poder jugar así que yo creo que sintetiza un poco lo que vos decís cuando uno no la tiene tiene que trabajar tiene que sacrificarse tiene que dificultarla al contrario lo máximo posible y después cuando la tenemos intentar a lo mejor algunas cosas de las cuales yo hice alguna vez en una cancha de fútbol agradecemos los numerosos llamados que ya tuvimos por el concurso propuesto para que usted nos diga que jugadores nos acompañó la semana pasada aquí está en juego la pelota que pone Girón Propiedades la camiseta los teléfonos hoy agregamos uno dos cinco cinco uno ocho ocho dos y dos cinco cinco ochenta cuarenta y uno allí lo tiene usted en pantalla si nos quiere seguir llamando vamos a estar un rato más para recibir las llamadas y después vamos a repasarlas el martes que viene y sortear como hacemos martes a martes estos dos premios que ya se han instituido escuchar una vida clarito ¿no? conceptos definidos absolutos propuesta de buen fútbol cuando no se tiene la pelota hay que trabajar para recuperarla con esos conceptos y a partir de ese criterio futbolístico le propusimos una continuidad de la charla no que los calificara porque sabemos que los técnicos no son afectos a este tipo de cosas pero sí que nosotros si nosotros le dábamos algunos nombres importantes en el esquema de defensa y justicia que nos dijera cuáles eran las mejores virtudes las mayores virtudes de ese jugador y cuáles eran las cosas a corregir la charla en este esquema de defensa Bernadas no te voy a pedir que lo califique pero sí que lo definas cuáles son sus virtudes y los aspectos en los que debe mejorar bueno yo creo que cualquier arquero siendo joven es bastante falta de experiencia yo creo que en un arquero se denota muchísimo más yo creo que Bernadas tiene condiciones como para ser como para vivir del fútbol a veces yo hago tomo esas definiciones porque tampoco soy yo como para pretender si decir si realmente es un fenómeno no yo digo que Bernadas tiene condiciones tiene ganas tiene sacrificio que es importantísimo en el fútbol ¿no? y le faltan por sobre todo las cosas partidos y yo digo que a lo mejor para mejorar sería su trabajo de piernas por su físico ese es un hombre grande y le falta un poco de fuerza así que lo charlamos permanentemente con él y con el profe como para que él pueda ir mejorando su futuro que yo creo que lo tiene y mucho ¿no? ¡No! 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 Bueno, Mariano de la Fuente Bueno, Mariano de la Fuente es un hombre que entrega todo yo digo que lo más difícil a veces en el fútbol es el sacrificio yo creo que Mariano lo tiene y Mariano ha progresado con la pelota se ha serenado y yo creo que que todo este tipo de cosas lo ayudan a crecer y mucho yo creo que también es de los jugadores importantes de defensa ¿no? ¡No! 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 Hugo Flores Hugo Flores yo creo que es la experiencia que es la tranquilidad del equipo es decir, la defensa de defensa en sus momentos cumbres fue la que respaldó al equipo, porque no tenemos demasiada experiencia en otros sectores, así que yo de Hugo, aparte, tengo un gran respeto, jugué con él, siempre ha sido un profesional muy consciente, y a defensa lo ayuda muchísimo, futuro mucho no tiene por los años. Olivera. Olivera yo creo que ha sido uno de los jugadores que más ha crecido en el club desde que yo llegué, creo que Olivera tiene un poquito de defensor, tiene un poquito de mediocampista y tiene un poquito de delantera, y tiene el sacrificio, y yo creo que en ese arriesgar tiene unas posibilidades y un futuro muy muy grande, que creo que si él se da cuenta lo va a aprovechar muchísimo mejor. ¡Uy! 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 Pablo Rojas, otro desequilibrante en el fútbol, ahora se habla de que el jugador es distinto. Yo creo que Pablo Rojas es un jugador distinto. Le falta crecer también como jugador, como persona y como profesional. Creo que arrancó el año en defensa de una manera y lo está terminando de otra. Lo arrancó de suplente, por decirlo de alguna manera, y lo va a terminar titular. Y eso indica de que ha crecido. Lo agarraba Lemberger, es para tarjeta, sigue Basque, le hizo un tackle. Viene para Carreras, espera Rojitas para el tercero, Rojitas para el tercero. ¡Gol! 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 Muy amable, como siempre. Bueno, gracias a ustedes y hasta otro momento. Allí estaba la evaluación del técnico con algunos jugadores, obviamente faltan otros. Pero de cualquier manera fuimos comprendiendo algunos conceptos, algunas características de los jugadores. Para completar la idea, lo fuimos a buscar justamente a los mismos jugadores de los que hablábamos. Y a ellos, uno a uno, le preguntábamos, ¿cuál crees que es tu mayor virtud? Y otra pregunta, ¿en qué tenés que mejorar? ¿Qué tenés que corregir? A ver qué dicen. ¿Tu mayor virtud? Bueno, pienso que es el trabajo en el arco, o bien la salida en los centros. Pienso que por la altura y la experiencia que he ganado, pienso que le atribuyo mi mayor virtud. ¿En qué tenés que seguir trabajando? ¿Qué cosas tenés que corregir? Bueno, siempre tengo que trabajar en lo físico para rendir 100% por mi cuerpo. Tengo que estar muy bien físicamente para estar bien después futbolísticamente. Y lo que tengo que corregir o mejorar es el trabajo con el pie, salir jugando, pegarle al fútbol, que pienso que de chico no le di mucha importancia y ahora es parte letal en un arquero. ¿Tu mayor virtud, Hugo? Y creo que a esta altura es la experiencia, darle tranquilidad a mis compañeros, a los más jóvenes, tratar de cumplir en los futbolísticos de acuerdo a lo que necesita el equipo. ¿Cuál crees que es tu mayor déficit? Y mi déficit por ahí es no tener un despliegue físico grande, ¿no? Pero por ahí es al mismo tiempo una virtud de saber usar el timing que debe tener cada jugador en mi puesto. ¿Tu mayor virtud? Bueno, pienso que mi mayor virtud es la de ir a buscar todas las pelotas adelante, ¿no? Y estar siempre cerca del arco. ¿Y en qué crees que tenés que mejorar? ¿Qué cosas tenés que corregir? Quizás un poco más el dominio de pelota, ¿no? Y la precisión. ¿Cuáles son tus mayores virtudes? Bueno, pienso que la mayor virtud de un volante ofensivo siempre es intentar buscar el gol y intentar habilitar a un compañero que esté mejor en posición para hacerlo, ¿no? ¿Qué crees que tenés que mejorar? ¿Qué crees que tenés que corregir? Bueno, en el fútbol de hoy pienso que el volante, yo en el caso diría que tengo que mejorar la marca, ¿no? Saber el momento cierto de estar en la mitad de cancha, ayudando a mis compañeros, estar metido ahí todo el momento. No solamente cuando tengo la pelota, sino también cuando tengo sin la pelota. Saberme posicionar bien para poder ayudar al equipo que es importante, la salida con el volante, ¿no? Sergio Oliveira, ¿cuáles crees que son tus mayores virtudes? Eh, qué sé, trato de llegar arriba, ¿no? Jugando en una posición de volante, tratando de marcarlo y, bueno, tratando de llegar arriba al gol, que es importante. ¿Y en qué cosas crees que tenés que mejorar, que tenés que perfeccionar? Creo que tendría que mejorar más la marca y por ahí hay momentos que me pierdo en el partido, ¿no? Que creo que eso, a medida que vayan pasando los partidos, voy a lograr y más lo que me falta es la marca, un poco más. Allí está la pelota en juego y los teléfonos. 2-5-5-1-8-8-2, 2-5-5-8-0-4-1. ¿Qué jugador nos acompañó la semana pasada aquí en Estudios? Nos sigue llamando y sigue jugando por los dos premios, la pelota y la camiseta de Defensa y Justicia que también está en juego. Bueno, la charla con Villa y la nota con los jugadores creo que nos sirvió, que nos deberá servir, para conocer un poco más la intimidad del plantel y para comprender un poco más el estilo de juego del equipo y el porqué de algunos jugadores y algunas funciones. Lo tenemos un poco más claro, creo yo. Vamos a seguir en este tipo de cosas que nos permitan ir ahondando en el conocimiento que a veces desde la tribuna tenemos el aspecto general y nos falta un poco, a lo mejor, profundizar, conocer algunas intimidades. Nos acercamos al final. Vamos a ir a recordar a quienes son los amigos que respaldan esta continuidad de Defensa 2000 por Canal 6. Y después los invito a un brindis para irnos con la alegría de la burbuja y la celebración de la continuidad del programa. Bueno, la cosa tal vez no sea tan trascendente, pero queríamos festejarlo porque tenemos ganas, porque nos sentimos bien, porque sabemos que ustedes están allá y queríamos, aunque sea simbólicamente, levantar una copa. Hoy cumplimos 10 programas, tal vez no sean demasiados, pero nos sirven como para fijar un mojón y seguir para adelante. Si ustedes siguen ahí, seguro que nosotros vamos a seguir acá. Los que están aquí son algunos de los que hacemos el programa. Algunos otros no pueden abandonar responsabilidades, pero queríamos mostrar otras caras, y no siempre la mía, de gente que es tan responsable como para que la cosa salga como sale. Con Sergio en la cámara, con Omar, que hoy nos acompañaba, con Miguel y su buen humor, con Federico manejando todos los controles y obviamente con Oscar de Rico. El deseo es simplemente elevar la copa por todos, por defensa fundamentalmente, pero por todos. Por el bienestar de la familia y porque este contacto que iniciamos se reitere y permanezca. A nosotros nos produce satisfacción poder tenerlo. Ojalá que ustedes del otro lado también. El próximo martes cumple una celebración similar el programa Cocktail Sur, que siempre nos dan la aposta y a veces nos olvidamos agradecerla. Entonces también por ellos. Felicidades y gracias por estar de aquel lado. A ustedes. Oscar, Federico. ¿Te queda bien la camiseta de defensa? Es un lujo. Miguel. Por muchos programas más. Omar Rodríguez también hay que agradecerle que nos ayuda con las cámaras en la cancha. Sí, en realidad nosotros lo presentamos como el secretario, como el integrante de prensa, pero cuando hace falta apoyo logístico, no solamente la cámara, sino si hay que usar el coche o acarrear los implementos también. La buena voluntad de estar dispuesto para cualquier cosa. Mientras yo sigo diciéndole a usted que nos vamos, seguro que Federico se basta el control para poder poner el cierre. El próximo martes vamos a estar aquí, como lo hacemos habitualmente, con todo el material de un defensa que va a estar escalando los últimos escalones, los últimos peldaños de este torneo de la primera vez. Bien, ojalá o sea con felicidad, para tener toda la potencia y toda la polenta, para empezar el octogonal, después de que concluya este, obviamente, con todas las opciones. No se olvide que la parada oficial de este torneo, del que faltan dos fechas, es nada menos que con Chacarita, por defensa. Hasta el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.